Realmente hay una oferta bastante variada de productos que, bueno, para estas fechas especiales estos espacios se convierten como un lugar de encuentro de la ciudad con productos tradicionales de la chacra. Hoy hacemos la presentación nuevamente de venta de cordero y cabritos, que bueno, son dos productos que el año pasado lo incursionamos en diciembre. Los productores se prepararon para ofertar ahora Semana Santa y ojalá podamos ir consolidando la cuenca productiva porque hay demanda de familias, digamos, que requieren el producto en forma permanente, digamos. Entonces, bueno, en función de eso lo organizaremos ya también para que en forma más continua esté el producto exhibiendo cero. Pero, ¿cómo es la demanda también de otros productos teniendo en cuenta que se viene la Semana Santa? Bueno, el queso, que es uno de los principales productos, realmente nos damos abasto. Quedamos en deuda, digamos, con los consumidores por el hecho de que la demanda es absolutamente superior a la capacidad de oferta que tenemos y siempre, bueno, tratamos de prevalecer y de respetar de que preferible decirle que no tenemos a que comercializar quesos que no son los nuestros, digamos, ¿no? Y eso, bueno, también está llevando a toda la cuenca lechera nuestra a una reorganización y una replanificación en función a que la demanda es alta y que, bueno, es una oportunidad también de negocio. Todo el volumen se incrementó y bastante lo que es la parte de producción, pero a pesar de eso no satisface. Porque también coincide con que también a nivel nacional hay un problema con todo lo que es la producción de leche y derivados y que también eso hizo a que la demanda de nuestros productos locales se aumentara, ¿no? Igual, pese a eso, ¿es la mitad del precio de lo que uno consigue en otro mercado? Sí, tiene un costo inferior por el hecho de que el gobierno de la provincia ofrece todo lo que es la logística y el lugar para comercializarlo, por lo tanto es un precio diferenciado, digamos, a cualquier otro centro comercial. Y esto es en favor de los productores, pero también esos recursos que esos productores obtienen a partir de la venta, lo reinvierten en los comercios locales, no llevan ese dinero con otro destino, que más no sea la compra de otros insumos que requieren y que no lo tienen acá en el mercado, ¿no? Más allá de, bueno, obviamente la gente que habitualmente viene, ¿se ha incrementado teniendo en cuenta, bueno, la crisis económica, teniendo en cuenta que, bueno, los valores son otros? Se mantuvo constante. Por ahí se ve el hábito de consumo, se va modificando. Especialmente lo que hace a volumen y se hace una compra mucho más ajustada, digamos, pero en cantidades se va compensando porque es mayor la cantidad de personas que vienen a buscar este tipo de productos acá. Por lo tanto, dentro de lo que es el escenario de contexto que está, podemos decir, bueno, que estamos satisfechos con lo que hace al volumen de venta, ¿no? ¿Qué tipo de ayuda le está dando el IFAI a lo que tenga que ver con los productores justamente, ¿no?, de cordero y cabrito, que es lo que se está demandando hoy? Bueno, esto nosotros trabajamos de forma articulada con distintas instituciones, que es la Cuenca Ovina, donde interactuamos organismos provinciales como el Ministerio del Agro, Agricultura Familiar de la Provincia, el INTA, SENASA, los distintos municipios, acá también nos están acompañando intendentes, los municipios productores de ovejas y cabras, y nosotros, bueno, con todo lo que es la parte de asesoramiento técnico, asistencia de crédito, distintas líneas de crédito para mejorar la genética y todo lo que hace también en la etapa invernal, en donde surge problema en lo que hace a la disponibilidad de pastura con algún suplemento animal, pero esencialmente en lo que es la organización, la capacitación, como también hace el aprovechamiento integral, no solamente la carne, si bien acá viene la carne, el subproducto que le queda a ellos y que tiene otro nivel también de comercialización y que a partir de la capacitación lo lograron, que es toda la parte de cuero, que también, bueno, ellos se están organizando y es un nicho de venta realmente importante, ¿no? Soy productor caprino-ovino de la localidad Cerro Coraz. Bueno, ¿cuál es la demanda de la carne ovina-caprina hoy en día y hace cuánto que está produciendo? Bueno, yo hace más o menos 15 años que estamos produciendo chivos y ovejas y la demanda en este momento va creciendo y estamos teniendo un problema de producción en cuanto a que si bien estamos creciendo y tratando de aumentar nuestras majadas, todavía tenemos un mercado insatisfecho, o sea, hay mucho más demanda de la producción que se tiene. Si bien se está trabajando desde la mesa de gestión de la cuenca ovina que se formó una institución donde nuclea a todas las instituciones afines como el CENASA, el INTA, el IFAI, el Ministerio del Agro, la universidad, algunos privados, para tratar de mejorar en cuanto a capacitación, manejo, nutrición, que son capacitaciones que se hicieron en la EFA faccional y que eso enriqueció mucho el conocimiento de los productores para poder tener mejor eficiencia en su producción. ¿Usted con cuántos animales cuenta? Y en este momento estoy con 150 chivos y 90 ovejas. ¿Se encarició mucho hoy en día, bueno, mantener a los animales, digamos? Bueno, nuestra situación nacional es bastante complicada, digamos, y eso impacta sobre alimentos, sobre manejo, medicamentos, y bueno, sí, digamos, complica la producción, pero hay otra forma también, otros recursos que tiene el productor el tema de la pastura, implantación de pastura para el tema forraje, que eso, si bien, tiene un costo de inversión, pero que después se paga ampliamente en la producción. ¿En qué lugares comercializa? ¿Suele comercializar? Y bueno, ¿cómo ve esto, no?, de tener esta posibilidad de traer al mercado concentrado también? Claro. Normalmente se estaba manejando dentro de un canal informal donde los clientes iban a la tranquera a comprarnos, digamos, y así todos ya teníamos un problema de demanda, y abrirnos esta puerta, digamos, a la comercialización en forma masiva, en posadas, digamos, sobre todo, facilita, tiene dos aspectos, facilita al consumidor de poder venir acá cerquita a comprarlo y no tener que estar ahora en moverse, hacer 30, 40 kilómetros recorriendo, que, digamos, ni el tiempo ni las condiciones de combustible se hacen propicia. Y es muy importante para nosotros porque tenemos un canal formal donde también vamos a ir tendiendo a entrar dentro de la formalidad para la venta, digamos, de los productos nuestros. En lo que respecta al canal informal, ¿de dónde se acercaba la gente hasta su tranquera a comprarlo? Y, bueno, la gente que necesitaba chivito o compraba cordero van a la chacra y compran en la chacra, o sea, directamente en la chacra. ¿De todas partes de Misiones, digamos, se le llegaba, le pedían? Sí, 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 de todos lados. Sobre todo posadas, que es más para consumo. Por ahí hay otros lugares que van y compran para comenzar una cría o para comenzar con la actividad. Compran un poco de padres y madres para poder arrancar, digamos.